Buenas tardes, mi nombre es Mariko Filipe y lo presento a Kikwoka. Muchas gracias. Konichiwa, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tantara Majula y represento a Kogashima Kikwoka. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tantara Kami y tu siento como vosotros. Conichiwa, muy buenas tardes. Mi nombre es Tantara Majula y lo presento a Kikwoka. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tantara Majula y lo presento a Nishihara Cho. Gracias. Muchas gracias, chicas. A continuación, presentamos a Karen Cho, mi nombre es Tantara Majula y el miembro de nuestro jurado que valorará a la cantidad de salida del certamen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.